No, no, te imaginas, eso es lo último que un entrenador puede hacer, firmar un resultado, no, para nada. Nosotros, siempre la intención, y te lo puede decir cualquier entrenador, es ir a ganar un partido. Nunca nadie va con la intención de empatar o no perder por muchos goles. Yo creo que eso sería muy grave, tú como entrenador. Uno siempre se prepara para ganar. Tienes algún método, alguna estrategia para que un partido lo conserves un poco más y poderlo pelear hasta el final y ganarlo al final, eso sin duda hay. Pero nada, yo creo que tenemos que tener un partido que mañana es muy inteligente. Ambos estamos con la misma necesidad, así que tenemos que manejar bien todas esas emociones, todas esas situaciones, porque, vuelvo a repetirte, ambos estamos en las mismas circunstancias y nadie va a querer perder. Entonces, tenemos que hacer un partido inteligente y ojalá que tengamos, mejoremos en esta efectividad que hemos tenido en el partido, sobre todo de ayer, anteayer, perdón. Así que, nada, estamos preparándonos, Dios quiera, para ir por el triunfo y que nos dé esa seguridad de poder clasificar la segunda etapa. Estos chicos vienen trabajando muy bien y tienen unas ganas de hacer historias. Nosotros nos hemos trazado a hacer nuestra propia historia. Y bueno, Dios quiera, esto continúe con este espíritu, el grupo está fuerte. Y eso yo creo que es lo más importante. Cuando un grupo está fuerte, es difícil que te bajen. Y estos chicos vienen trabajando muy bien. Y gracias a Dios se dieron. Muchos dicen ahí, medio de carambola, los goles. Pero bueno, el mérito es que lo empujamos, ¿no? Porque uno estando quizás en el campo, no haciendo los méritos necesarios, no se van a meter la pelota. Porque vino así, vino el segundo gol. Una pelota ahí también fue, al de ir, va a buscar arriba. El mérito que al de ir, va a buscar esa pelota y el arquero se le escapa. Y bueno, la pudimos meter, pero bien. Yo creo que bien, no hay que restar méritos. Pero también estamos con los pies en la tierra de que sabemos que no podemos regalar más 45 minutos. Ya pasó con Brasil, nos pasó ahora con Paraguay. Y yo creo que esta situación de tornar un partido de esta manera, no se vuelve a dar. A veces el fútbol tiene estos momentos, estas rachas. Olívar estamos contentos con él. ¿Por qué te lo digo? Porque él hace un trabajo importante para el equipo desde el lado defensivo. Obviamente, él es un delantero, no le vamos a pedir que defienda todo el tiempo. Él tiene que meterla, como todas las exigencias. Pero hay que llevarlo, hay que quitarle un poco la presión. Vuelvo a repetirte, entra Sebastián y se encuentra con esta situación. A Cristo que quizás no se le estaba dando. Pero sin duda, nosotros aquí siempre vamos a pensar en lo mejor para el equipo. Y son momentos, el que está bien, el que no está bien, ese van a tener que jugar. Pero sin duda, lo evaluamos, cómo no. Sebastián ya estaba dentro de la planificación que tenemos. Porque vamos a tener una seguidiva de partidos y vamos a necesitar de todos. Así que esperemos poner el mejor once mañana. Y que todos estén enchufados porque se puede dar la otra, ¿no? De repente empieza Sebastián González y entra a Cristo y hace el gol. Entonces, el fútbol es tan lindo que tiene estas situaciones. Pero sin duda, vamos a evaluar y siempre vamos a tratar de hacerlo mejor para el equipo, ¿no? No, la verdad nos da una inmensa alegría por él. Es un gran chico que se haya esta oportunidad de llegar al fútbol brasilero y lo esté demostrando por qué lo han contratado. La verdad que nos pone muy contentos. Un chico que ha ido creciendo. Fernando lo conozco desde la Sub-17. Que venía a entrenar ahí a la Videna de Perú. Y me da gusto su progreso. Esa personalidad que ha tomado el equipo. Es un líder más dentro del equipo. Y eso nos da una gran satisfacción. Y vuelvo a repetirte, eso nos pone primero por él mismo. Nos está dando una inmensa ayuda al equipo. Y que tiene que seguir en ese camino. Si él tiene ambición y estas competencias internacionales a este nivel lo van a ayudar a seguir creciendo. Y ojalá que siga en ese nivel. Porque lo que le espera en la carrera es ir a Brasil, donde es muy competitivo. Se va a encontrar con jugadores así de este nivel internacional. Así que estamos muy contentos con él. Agradecidos que está haciendo un gran trabajo para el equipo. Y bueno, esperamos más de él. Seguramente hay que exigirle más porque tiene un potencial para dar mucho más. Bien, Ricardo lo había planificado. Dijo que quería venir a ver los dos primeros partidos. Y así se ha hecho. Él ha venido para mí. Es importantísimo para el grupo, para que los chicos, te imaginas, es un envión anímico muy bueno. Que vean al técnico de la selección mayor. Te imaginas, esto para los muchachos es espectacular. Nada, Ricardo siempre, desde el respeto, como siempre lo conoce a ustedes, ha venido simplemente a observar. Y nada, está contento con el resultado, obviamente, que se ha dado antes de ayer. Y nada, hay que continuar, hay que continuar. Y le da, él está contento porque aparecen nombres y él dice que es bueno. Es bueno porque, imaginas, se le abre un poco el abanico para lo que va a ser después el gran picture que tenemos todo este año con la selección mayor. A todos nos orgullece como peruanos. Imaginas que jugadores estén en los clubes más importantes del mundo, sin duda. Obviamente nos llena de orgullo por él. Necesita jugar. Ojalá que ya tenga esta actividad lo más pronto posible porque sabemos que es un jugador muy valioso para nosotros en la selección. Y nada, orgulloso, como peruano, orgulloso de que llegue a un club. Ahí tengo, por suerte, amigos que han sido excompañeros, que obviamente en este caso Román, que está muy directo con esto, con lo del fútbol. Seguramente... ¿El patrón Bermúdez? Lo va a apreciar. Creo que hablar de Carlos, hoy en día, por algo lo han contratado, si esto es la realidad, lo han visto a nivel selección. Es un crack, le pedieron muy bien ahí en Boca. Es un club que asienta por su carácter, por su personalidad. Así que ahora ojalá Dios quiera que sea todo esto realidad ya y que se ponga a entrenar y verlo el fin de semana ya en competencia.